¿Cómo están señores y señoritas? Bueno, en este conversatorio quiero hablar de algo que es una expresión, son tres palabras, que es la pasión del ciclista. Ustedes no se dan cuenta que a veces cuando van en el carro y van saliendo de la ciudad, que es por lo general donde están todos los ciclistas, y ese fin de semana o ese día no estás montando y ves mucha gente, tú comienzas a observarlos, a ver quién es, si lo conoces. Entonces es muy bacano, entonces tus hijos, ¿papá lo conoces? O de pronto tu novia, tu esposa, ¿qué estás mirando? Bueno, el cuento es que uno siempre está con esa actitud de mirar, pero siempre es una buena actitud que tiene ese ciclista y uno se pone contento. De esa pasión ciclista es que yo quiero hablar. Y bueno, de eso se trata este conversatorio. La idea es que nos identifiquemos un poco y descubramos o tengamos en cuenta lo que de pronto aquí podemos estar escuchando. Entonces nada, señores, comenzamos. Bueno, la pasión ciclista para mí se compone de dos cosas. La primera es que en el ciclismo tú encuentras una comunidad, indiscutiblemente. Tú puedes salir solo de tu casa, haces un recorrido y se te pega alguien atrás a chuparte rueda, como dicen por allí, y de pronto a lo mejor más adelante en un pueblito terminas conversando con esa persona y ahí tú te conoces. O te hacen parte de algún chat y en ese chat uno comienza a escribir como, por ejemplo, cosas en que ¿a qué hora nos vamos a ver? ¿Qué camisa vas a utilizar? ¿De qué color vas a utilizar la camisa? ¿Cuál es el punto de encuentro? ¿Duérmete temprano? ¿Qué hace usted despierto si mañana vamos a hacer un recorrido bastante largo? O sea, son vainas que uno dice, oye, qué bacano, ¿cierto? Entonces, ahí es donde quiero como adentrarnos un poquito y es que el ciclismo nos da comunidad y es cuando nosotros como personas comenzamos a descubrir que en nuestro ADN está el compartir, está en el dialogar. Es bastante enriquecedor. Conocemos personas y allí, en ese conocimiento de personas, hay algo muy peculiar y es que prácticamente nos mostramos sin filtros, sin máscaras. Porque cuando uno está montando bicicleta, uno comienza con la agonía en el puerto de montaña y uno comienza a poner caras, así como el italiano, Aru, el hombre de las mil caras, como dice Sábato. Así está uno igual. Entonces uno comienza a ver al otro y uno se comienza a ver cómo es. Y uno llega, termina el puerto y uno comienza a quejarse. Bueno, son tantas cosas que nosotros comenzamos a vivir allí y eso nos da como un sentido de pertenencia entre todo el grupo de personas que nosotros hacemos parte. Entonces, eso es algo de verdad bastante valioso y eso es lo que tiene este deporte, ¿vale? Que te da ese momento en donde tú puedes interactuar y compartir con muchas personas, ¿ok? Pero también hay un punto bastante importante y es cuando tú te encuentras solo. Entonces, estar solo, no me refiero a entrenar solo, sino que, bueno, cuando sales solo, pues obviamente que ahí te encuentras contigo mismo, pero sales con un combo de gente y vas a hacer un puerto de montaña largo que te permite estar 40, 50, 60 minutos solo porque o los dejaste botados o te dejaron botado, una de dos, o quedaste en la mitad. Pero ese es un momento en donde tú comienzas a hablar contigo mismo. No, tus pensamientos comienzan a salir a flote. Hay un diálogo contigo. Tú sí puedes. Vamos, Juan Carlos. No desfallezcas. Tienes agua. Tienes comida. Ayer te acostaste temprano. Mira que ya tú no tomas. Mira que ya en otras noches. Entonces, claro que tú sí puedes. Entonces, uno se comienza a motivar, a automotivarse. Entonces, ese punto de tú poder hablar contigo mismo es fundamental porque es que en la vida cotidiana nosotros no lo podemos hacer si no te contestan, si no contestas el celular, si no estás escuchando música, si no te mandan un chiste, si no te hablan de la casa, en fin. O sea, uno está en este momento totalmente distraído, distraído, distraído de tantas cosas. A eso yo le llamo distracción porque cuando tú te encuentras solo te sientes como extraño. Entonces, en el ciclismo, en esos momentos, tú estás ahí solo. Y ahí tú comienzas a tener una superación personal impresionante porque el puerto de montaña lo terminas chuleando, lo terminas logrando, llegas allí arriba, ¿sí? Entonces, es cuando llegan todos esos sentimientos en donde tú lo pudiste hacer. Entonces, te crees una mejor versión de esa persona antes de subir ese puerto. Así lo hayas subido 20 veces. Siempre es esa misma sensación. Y si mejoras tu tiempo personal, pues también te sucede algo lo mismo como si lo hubieras hecho por primera vez. Acuérdate que segundo a segundo nos estamos volviendo cada vez más viejitos y ver tú en las aplicaciones como Strava que mejoraste un tiempo que hiciste hace dos años. O sea, eres dos años más viejo, pero eres más fuerte. Y eso es algo que te da bastante perrenque. Entonces, tú comienzas a extrapolar todos estos logros que comienzas a obtener en el ciclismo a la vida cotidiana, a tu trabajo. Entonces, cuando tú te encuentres con algún problema, en tu trabajo te vas a acordar de lo que has logrado en el ciclismo. Entonces, es algo que de verdad te va a motivar muchísimo. En el caso mío, yo me dedico a la parte química, como yo les conté, y a la parte comercial de la parte química. Y cuando yo comencé en este mundo del ciclismo, solamente hacía una subida. Bueno, no quiero ser como regionalista, pero bueno, vivo en Bogotá y me estoy refiriendo a patios. Y me dedicaba a patios. Y cada vez que yo mejoraba mi tiempo, en ese puerto de montaña, como el de Medellín, lo puede ser en Palmas, como el de Barranquilla, puede ser La Negra, o puede ser Piojo, o como el de Bucaramanga, puede ser el de la Mesa de los Santos, o puede ser el Chicamocha, ¿vale? ¿Qué más se me ocurre? Santa Marta, Minca. Esos puertos de montaña, cada vez yo lo hacía más rápido. Y esa vaina a mí me daba una satisfacción. Y cuando yo me ponía a trabajar, yo decía, yo puedo vender más. Yo puedo hacer las cosas mejor, como lo estoy haciendo en el ciclismo. Entonces, eso es lo que tiene esa pasión del ciclista. Porque este deporte nos permite estar en comunidad y estar solos, ¿cierto? En un mismo momento, prácticamente. Y ahí es donde uno comienza con un autoconocimiento impresionante. Miren, señores, nosotros a veces conocemos más de lo que está afuera de lo que está adentro. Y eso es así. Entonces, son momentos tan claves y tan importantes que nos da el ciclismo para hacer una mejor versión. Ahora, pongámonos a analizar todas las renuncias que nosotros comenzamos a tener para practicar este deporte. Los desapegos culturales que podemos nosotros tener e incluso económicos en algún momento. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito con eso. Cuando me refiero a este punto es que nosotros no somos ciclistas de toda una vida. Nosotros no somos como el caso de Valverde, que a los 7 años comenzó a ganar carreras en su categoría hasta la hora de hoy, que ya va a cumplir 41, 42 años y todavía sigue el tipo metiéndose en top 10. Nosotros no somos ese caso. Nos queremos parecer a él porque en la verdad lo que es Valverde y lo que es Sevilla, el español que corre aquí en Colombia, son personas que te inspiran a que, a pesar de que los años le llegan a ellos, pueden seguir en el ranking élite, pueden seguir estando allí con los mejores del mundo. Entonces, uno pues, obviamente que se ubica, ¿cierto?, en la categoría de uno, sea amateur o sea del barrio o sea de la ciudad, no importa, pero uno ubica eso y uno dice, oye, si él puede, yo puedo. Sí, proporcionalmente, pero es así. Entonces, tú renuncias, renuncias a muchas cosas, a trasnocharte. Antes llegaba un viernes y tú estás saliendo del trabajo y tú te vas empeliculando con lo que iba a pasar ese viernes en la noche y lo que de pronto iba a suceder el sábado. Aquí, prácticamente, lo que hacemos es que el viernes es llegar lo más pronto posible. La gente está metido en los talleres, en los almacenes, terminando de comprar cositas, sacando la bicicleta, porque la mejor rodada está entre el sábado y el domingo y ni se diga si es un fin de semana. Eso es algo, de verdad, increíble. Que Dios lo dice, estos manes están locos. Y es así. Entonces, nosotros renunciamos a qué? A el licor, al trago. No es que no tomemos, pues, obviamente, que lo hacemos en momentos importantes como lo que es el cumpleaños, lo que es una celebración. En fin, incluso agendemos esas ciertas celebraciones como para no rechazarlas, así estemos muy metidos en el tema del ciclismo. Vivámonosla y vamos a gozárnoslo porque eso es vida. Pero, allí están. Pero, del resto del año, prácticamente, uno es muy juicioso. Entonces, el viernes llega, el viernes llega para uno poder dormirse temprano, comer bien y estar el sábado en el punto de encuentro a punto. Perfecto, con la bicicleta impoluta y uno bien, sonriendo, chocándose las manos con los compañeros de la grupeta. Miren esa expresión, la grupeta. Entonces, la gente son con los halagos. Chubo capo, ¿cómo estás? Le voy a chupar la rueda. Esa subida de la semana pasada, ya yo la entrené. Entonces, vamos a ver cómo nos va hoy. En fin, todo ese tema es una cosa, de verdad, muy bacana. Entonces, uno como ciclista también aprende a renunciar. Y en el tema de la economía, pues porque prácticamente uno comienza como a ubicar un poco los gastos, ¿cierto? El ciclismo no es un deporte económico. En cualquier categoría en donde nosotros estemos viviendo, siempre hay que hacer una inversión y siempre hay que hacer un sacrificio. Entonces, eso nos enseña a administrar nuestros recursos para poder nosotros tener lo básico para nosotros poder rodar, ¿cierto? Podemos tener muchas bicicletas, pero con la bicicleta más básica podemos disfrutar de todo eso de que yo estoy hablando. Mientras que tengamos una carretera, así sea destapada o pavimentada, nosotros vamos a vivir esto. Entonces, esto es indiscutible. Alguien en los comentarios del canal me decía que es el mejor juguete del mundo. Yo le respondí a él que es el mejor invento que el hombre ha podido crear porque con nuestras propias fuerzas podemos darle la vuelta al mundo y eso es algo increíble. No dependemos prácticamente de nada. Incluso la mecánica es básica para nosotros poder hacer eso, darle la vuelta al mundo. Entonces, eso es lo que la pasión del ciclismo tiene y eso es lo que a nosotros nos hace ser orgullosos de nuestro deporte. Eso es algo que de verdad nosotros nos volvemos apasionados. Entonces, bueno, ahí en esta pasión del ciclismo hay muchas cosas que nosotros comenzamos a ir descubriendo poco a poco. Eso estamos hablando de algo dentro de la ciudad, pero cuando nosotros comencemos a hacer recorridos por fuera de la ciudad, cuando programemos con grupos de amigos, ir a subir un puerto mítico de los que tanto hablo yo de Colombia, esa vaina es otro cuento. O sea, armar tu grupo con 3, 4, 5 amigos, 10 amigos, ¿cierto? Organizar las cosas, armar la van en los carros, las bicicletas en los carros y nos vamos a otra ciudad. Esa vaina es el recreo del colegio. Si tú quieres vivir nuevamente las experiencias que eres del colegio, hazte una rodada de ese tipo. Es indiscutible. O sea, irte para una ciudad cercana para afrontar un recorrido emblemático, eso es algo de verdad genial. O sea, los celulares no existen, prácticamente nada existe. O sea, eres tú con tu grupo de amigos y tú contigo mismo y tu bicicleta y el puerto de montaña, obviamente, o el recorrido que vayas a hacer que lo tienes así fijado en la mente y te comienza a brindar una felicidad increíble. Parecemos otra vez niños de 8 años. Es algo impresionante, señores, que si ustedes no lo han hecho, pues nada, agéndenlo, por favor. Armen sus entrenamientos segmentados para poder disfrutar de ese recorrido. No le dé la pájara, no se vayan a enfermar, porque obviamente vamos a exigir nuestro cuerpo a lo más que nosotros podemos llevarlo. y la idea es disfrutarlo, que nosotros podemos llegar al hotel, poder llegar al hotel y conversar con nuestros amigos todas las vivencias y todo lo que hemos aprendido en ese recorrido. Eso es algo impresionante y eso lo tiene el ciclismo. Miren, deportes duros hay un montón. Yo me pongo a ver los documentales que hay por televisión acerca de los alpinistas y yo tengo un amigo que es ciclista y es alpinista. Ya mucha gente que vive en Bogotá sabe de quién me refiero, yo le digo al viejo, o sea, el alpinismo es una cosa de verdad brutal, osada, bastante dura. Por ejemplo, el que trota, el atleta que trota, las categorías que hay en el atletismo, personas que duran horas y horas y horas trotando y trotando por montañas, 24 horas, hasta más de eso. Y yo digo, por Dios, ¿qué es esta vaina? La natación. Yo fui nadador en el colegio un tiempo y cada vez que yo me zambullía en la piscina y comenzaba a hacer los 100 metros a toda velocidad, eso era una agonía horrible. Y los entrenamientos son duros, porque de cierta manera tú respiras de una manera diferente y estás en otro ambiente, estás en el agua y nosotros no somos anfibios, nosotros somos terrestres. Entonces, no te acomodas tan fácil. Entonces, la natación es un deporte duro. Pero si se ponen a analizar, casi todos los triatletas escogen como deporte favorito el ciclismo. Y hay muchos nadadores que terminan siendo ciclistas y hay muchos atletas que terminan siendo ciclistas. Y no se digan de los futbolistas lesionados que terminan siendo ciclistas. O los del squash o los del tenis, siempre todo el mundo termina en el ciclismo. O sea, nosotros acogemos a muchos deportistas y se quedan allí, se quedan enamorados, enrumbados con este deporte, señores. Entonces, nada, eso era lo que yo quería venir a hablarles a ustedes acerca de la pasión ciclista y que nosotros tenemos que ser orgullosos, de verdad, de este deporte y orgullosos de todo esto que comienza a correr por nuestras venas, que es el ciclismo. Es vida pura. Lo importante es que no seamos egoístas, señores. Compartamos esas experiencias. Que este video lo vean otros amigos que ustedes en algún momento quieren que también te acompañen, que entren a esta nueva comunidad ciclista. De pronto, estas palabras le pueden servir a muchos para que dejen ciertos hábitos que no son buenos y ustedes saben que no hay nada mejor que practicar un deporte. No hay nada mejor que estar en una disciplina deportiva porque en realidad para nosotros poder lograr todo lo que estamos comentando acá hay que ser bastante disciplinados, muy disciplinados en la alimentación, en las horas de dormir, ¿cierto? y en los ejercicios que tú vayas a hacer día a día. Entonces, nada, señores y señoritas, para mí de verdad, esta charla me encantó, me gustó mucho y nada, nos vemos en un próximo conversatorio. Y les recuerdo, entren a la página de Onmise, se vayan a la parte donde dice suscríbete, pongan su correo electrónico para que nosotros podamos por allí informarle de retos y desafíos o entrenamientos que nosotros queremos compartir con ustedes. Entonces, nada, hasta luego, señores y señoritas. Chao.